Por medio de títeres, niños y jóvenes de la Escuela El Ramo en Betulia comunican sus ideas sobre medio ambiente. Todas las temáticas de los montajes son ambientales. La idea aquí es crear conciencia por medio del títere, que es un elemento pedagógico de comunicación. Crear conciencia tanto en los chicos del colegio como en las familias que nos acompañan, los vecinos. Crear la conciencia ecológica y el compromiso que tiene cada uno con el medio ambiente. Ellos con su creatividad y actuación enseñan a miembros de su comunidad sobre la importancia de no contaminar y proteger a los polinizadores. ¿Vamos a pasar basura de mis cauces? ¿O no? ¿Volvió a pasar? ¡No! Este tipo de actividades funciona de una manera muy transversal. Porque por un lado está el componente ambiental, de que ellos aprendan esas cosas o esos truquitos, esos pequeños tips para que cuiden el planeta. Lo segundo está la parte de expresión oral, está la parte o el componente de irse mostrando ellos, de coger confianza en sí mismos, de ir superando esa timidez que muchas veces tienen. Estas temáticas se estudian en el marco del programa de educación ambiental liderado por la Corporación SIDEMOS, que por medio de talleres didácticos despiertan en los niños el cuidado por la madre naturaleza. Acá tenemos dos componentes. Uno es el tema ambiental específico, donde generamos conocimiento y realizamos algunas prácticas generadas de ese conocimiento. Y el otro es un componente cultural, en el cual ya llevamos la temática ambiental hacia el tema cultural, en este caso títeres, para darle el tema de sensibilización hacia la comunidad y hacia ellos mismos. No nos cojan la risa, cojanlo más bien como un consejo. Porque ¿cuántos de ustedes no se toman una gaseosa plástica y tienen la botella en la calle como si no les importara? ¿O cuántos de ustedes no se comen, digamos, un caramelo? Y ese caramelo le quitan el papel y lo botan. Entonces, pues, tenemos diferentes tipos de polinizadores. El más conocido es la abeja. Pero hay otros muchísimos que también, pues, digamos, le aportan alguna ayuda a este polinizador. ¡Gracias!